¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿De Guanajuato? Oye, mire. ¿Hay whisky? ¿Hay montanas? Bueno, tráeme una copa a la cuenta de esta mesa. Bueno, mira. Ya la quisiera estar meando. O sea, córrele. Oye, dime. Está buenísima esta pinche vieja, eh. Borracha, siéntate. Ya te espera, ¿va? ¿Tú también, mi amor? ¿Y este de qué es? Suéltame o grito. Es whisky percha, le dije... Así no puede, así no sabe. Me lo voy a chingar así como una mala atención. Pero tú no eres mesera, ¿va? ¿Ah, sí también? ¡Wow! Y tú eres la mamá de Irene. La hermana. ¿No? Es muy guapa también todo. Y es cada hermana Miguel, ¿no? Bueno, pues, oye, vamos a beber. Hasta que el fundillo nos desobedezca, señores. Solo dejen de hacerse. Esta vez pague mi estacionamiento. Aquí venimos... El coloso. El coloso. El coloso de Acapulco. El coloso. Oye, qué cobarde, hija de la chingada. Lo dejaste con la pinche bronca. Lo dejaste con la pinche bronca. Vendías droga y te veniste para acá, hija de pinche madre. El coloso. El coloso de Acapulco. El coloso de Acapulco. El coloso de Acapulco. No, me... Ni que me las hubieras invitando tú, puto. Invítame una y me reclamas que no le deba. Pero mira, ahí viene Irene. Nena, pon agua mineral y hielo, por favor. Agua mineral y hielo. Sí, mi amor, por favor. Porque esta... Me la trajeron para hombre y yo soy niña. ¿Te imaginas que yo muero puto gordo con esta cara y este cuerpo muero virgen? No mames ni que yo quiera hacer la maldad. No, 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 cállate que... Un jostito. Oye, bebé. Un jostito se encontró con otro jostito. Y estaba... Él tenía que darle la mala noticia de que su mamá se había muerto. Pero no sabía cómo decirle que la mamá del gay se había muerto. ¡Chiles! ¿Cómo le digo que se murió su mamá? ¡Para que no sienta fe! Y se las ingenió el potito. ¿Y qué le decía? ¡Loli! ¿Quién preferiría que se muriera? ¿Tu mamá o la mía? Dice el otro. ¡Por la tuya! Hijo de tu... ¿Por culero se murió la tuya, hijo de tu madre? ¡Qué boca madre!